Las pruebas unitarias es una herramienta que tenemos los programadores para verificar y aumentar la calidad de nuestro código. Pero aparte de las pruebas unitarias, existe una nueva herramienta en la cual garantizamos que incluso haciendo pruebas unitarias podemos verificar que todo nuestro código ha sido testeado. Esta herramienta es la cobertura de código. Si no sabes lo que es las pruebas unitarias o no sabes lo que es Moquito, yo te recomendaría que antes de ver este vídeo, visites mis otros vídeos que te dejaré aquí. Que el primero va a ser de cómo son y cómo se desarrollan las pruebas unitarias. Y el segundo es utilizando Moquito, que es Moquito y cómo funciona y cómo podemos utilizarlo. En este vídeo te voy a explicar qué es la cobertura de código en Java y cómo se utiliza. Para realizar nuestra primera cobertura de código, por supuesto, he creado una nueva clase, que en esta clase va a ser Usuario y Servicio, aunque es un ejemplo bastante simple. Creo que va a ser lo suficiente como para poder entender qué son las pruebas unitarias con cobertura de código. Simplemente tendremos dos métodos en el cual tendremos Obtener Usuario, que simplemente llamaremos a Encontrar Un Usuario. Y si ese usuario no existe, devolveremos una excepción, lanzaremos una excepción, que será Usuario No Encontrado. Y si igualmente lo hemos encontrado, pues devolveremos el usuario. Y por último, he creado otro método que se llama Buscar Todos Pepe's. Que simplemente lo que haremos es obtener todos los usuarios de nuestra base de datos y obtener aquellos usuarios que se llaman Pepe. Obviamente, hacer esta concreta operación sería más eficiente si lo hiciese la base de datos. Pero como es un ejemplo de ver cómo funciona la cobertura de código, vamos a hacerlo de esta forma. Por tanto, lo que voy a hacer es que tengo aquí un UsuarioServicioTest, que para verlo a lo mejor con más claridad voy a separar lo que son las pantallas y voy a ir explicándolo poco a poco. Para empezar, obviamente, tenemos a obtener UsuarioServicioT, lo que podemos hacer es simplemente, primero, moquear nuestra llamada a la base de datos de UsuarioRepositorio, que es simplemente moquito.wen, usuarioRepositorio, punto, find, vaya, UID, que ese UID lo podemos crear aquí, usuarioUID igual a UUID, que va a ser random. Entonces, retornará un Opcional de tipo Usuario, que para hacerlo más claro, vamos a hacer Usuario, Usuario igual a NewUsuario, y vamos a llamar a UsuarioServicio, obtener Usuario con el UsuarioUID que tenemos. Vamos a añadir la excepción en la firma del método y obtendremos el resultado. Una vez hecho esto, lo que podemos hacer es crear un Assets. Por ejemplo, vamos a decir que no es nulo. Si ahora lo que hacemos es correr el código y ejecutamos, o sea, corremos nuestro test y ejecutamos nuestro test, sale que es correcto, que al final, pues, nuestro usuario resultado no es vacío, o sea, no es nulo. ¿Qué pasa? Que aquí podemos ver tres formas de ejecutar nuestro test. La primera es corriendo, la segunda es depurar, y la tercera es creando con la cobertura. Si nosotros querrán, corremos nuestro test con la cobertura, que lo vamos a hacer exactamente ahora, Intelijota nos va a crear un reporte de todas nuestras líneas de nuestras clases que estamos testeando, que han sido testeadas o no. Es decir, aquí tendremos que por la clase, qué porcentaje tendremos de la cobertura en cada clase. De los métodos, el porcentaje que ha sido testeado, y de las líneas que han sido testeadas. Como puedes ver, prácticamente todos son a cero, excepto usuario, que es básicamente nuestra entidad, que es la clase, cuyos métodos no son todos testeados, y las líneas tampoco han sido testeadas. De la misma forma, tenemos usuario del repositorio, que ha sido todo testeado, ya que es una interfaz, y también tenemos usuario del servicio, que como podemos ver, ha sido 100% testeada, es decir, esta clase ha sido testeada, pero no todos sus métodos han sido testeados, y por supuesto, las líneas no todas han sido testeadas. ¿Qué pasa? Si nos vamos a más detenimiento, justamente aquí, podemos ver que Intelijota nos crea una forma de saber qué líneas han sido testeadas y qué líneas no han sido testeadas. Es decir, si vemos en la parte izquierda, una vez que corremos lo que es la cobertura del código, tenemos que puede ser verde o rojo. Es decir, lo verde indica que estas líneas han sido testeadas, y lo rojo es que no han sido testeadas. Ser testeadas significa que nosotros, al realizar un test, de alguna forma, estamos verificando que esta condición ha entrado o no ha entrado. Como no ha entrado en esta vez, lo que es esta línea no ha sido ejecutada, y al no ser ejecutada, nuestra cobertura dice, no, esto no está verificado. De la misma forma, como no tenemos ningún tipo de test para verificar el método BuscarTodosPPs, todo exactamente está en rojo. Por tanto, ¿qué podemos hacer para que, digamos, nuestro objetivo sea que todo esté en verde, ya que nuestra calidad de código depende de ello? Pues, ya que hemos creado un test de tener usuario, podemos replicar este test, pero de esta forma, ¿qué pasa? Nosotros estamos testeando que nuestro usuario existe. Lo que necesitamos testear es que nuestro usuario no exista, ya que si no existe, enviará una excepción. Y eso es lo que nosotros necesitamos encontrar para realizar nuestra cobertura. Por tanto, en vez de enviar optional of usuario, tenemos que enviar optional empty. Es decir, el usuario no ha sido encontrado. Y por tanto, usuario no nos sirve. Y nuestra excepción es que efectivamente es null, aunque no entrará aquí. Si ahora corremos lo que es la cobertura de código una vez más, vemos que ahora efectivamente todo está en verde, ya que nosotros hemos creado un test, tanto como para que nuestro usuario ha sido encontrado, como el que no. ¿Qué pasa? Que tendremos todavía un test que está en rojo y el otro que está en verde. ¿Por qué está en rojo? Porque aquí estamos devolviendo una excepción que no estamos capturando. Y por tanto, podemos utilizar el método hacerThrow, en el cual indicaremos qué excepción estamos esperando, que en este caso es el .class, y llamaremos a nuestro método. Exactamente aquí, en nuestro lambda. Que si no sabes lo que es un lambda, también te dejaré una explicación de un vídeo que tengo en el canal, aquí arriba. Y esto nos devolverá un throwable, que es throwable. Y ya de esta forma, podremos gestear con assertion.equals, que es usuario no encontrado. Y será throwable.getMessage. Si ahora de nuevo corremos lo que es nuestra cobertura, vemos que ahora es todo en verde, y además tenemos la cobertura en verde. De la misma forma, también podemos gestear con buscar todos los pepes, que lo que haremos es prácticamente lo mismo. Buscar todos pepes, que en este caso va a ser find all, que devolveremos un nuevo array de usuario, usuarios, igual a new, usuario, array list, que nuestro usuario también tendrá ese nombre pepe, y usuarios add usuario. De esta forma, tendremos una lista de un usuario con el nombre pepe, y lo devolveremos en find all. Ya no necesitaremos el uuid, y llamaremos a obtener, buscar todos los pepes, que va a ser una lista. Podemos hacer assert true, en el cual nosotros decimos resultado is no empty. O podemos decir assert false, es decir que nuestro resultado no va a ser vacío. Si corremos nuestro test, vemos que efectivamente, una vez más, todo está en verde. Por tanto, si ahora volvemos a correr la cobertura del código, vemos que ahora tenemos que nuestra clase usuario servicio, todos, la clase está al 100%, todo el método y todos los métodos están al 100% y todas las líneas están al 100%. Y si verificamos nuestra clase aquí, a la izquierda, vemos que efectivamente todo está en verde. ¿Qué pasa? Que existe también una tercera opción, en el cual está ligeramente oculta en IntelliJ, que tendremos que activarla yendo a la configuración de nuestro test. Y en la parte de abajo, que tiene code coverage, si le damos a modificar, tendremos que habilitarla en enable branch coverage and test tracking. Y le damos ok. ¿Qué pasa? Si ahora corremos en nuestro test, vemos que tenemos la parte, que es una parte ahora amarilla, que nos está diciendo que nuestra condición ha sido parcialmente testeada. Lo que quiere decir es que hemos testeado que tenemos un usuario que se llama Pepe, pero no hemos testeado ningún usuario que no se llame Pepe. Y por tanto, IntelliJ te está diciendo, vale, esto lo ha testeado un tipo de condición, que de hecho podemos darle clic, diciendo, vale, si es true, tienes una vez, pero no ha testeado ninguna vez que ha sido falso. Y para convertirlo de nuevo en verde, tendremos que ver crear un nuevo test, que en ese caso no se llama Pepe, por ejemplo, se llama Paco. Y corremos de nuevo la cobertura. Y ahora vemos que está de nuevo en verde. Y si le damos clic, vemos que está testeado tanto como si es verdadero, como si es falso. Bueno, esto ha sido todo sobre cómo es la cobertura de las pruebas unitarias en Java y con IntelliJ. En Eclipse creo que es exactamente o muy parecido o igual. Si crees que te ha gustado mucho el vídeo, yo te agradecería un like. Igualmente, como en cada vídeo, puedes dejarme, si tienes algún tipo de comentario, dudas o preguntas, en la caja de comentarios, que te trae a responderlo lo más rápido posible. Bueno, y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Y... ¡Gracias!